No puedo ser contigo nada Bailando pegados, muy lento a tu lado Lleno de deseo, estoy sentido Tú sigue mis pasos, vamos a soñar Aquí entre las sombras, bailando quizomba Tu cuerpo me nombra, comienzo a sudar Te mueves en tonjas, dibujando formas Bailando quizomba, me quiero quedar Búscame, tiéntame, y al final llévame Y cuélgate de mi cuello Calea de dedos, yo y tú, tú y yo Solo un reflejo en el suelo Cuando sea contigo nada, no es tan prohibido Bailando pegados, muy lento a tu lado Lleno de deseo, estoy sentido Tú sigue mis pasos, vamos a soñar Aquí entre las sombras, bailando quizomba Tu cuerpo me nombra, comienzo a sudar Te mueves en tonjas, dibujando formas Bailando quizomba, me quiero quedar Amanheceu 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 A lua se foi Ficamos tu e eu Amanheceu Amanheceu Bailando sem peixe Seguimos tu e eu Aquí entre las sombras Bailando quizomba Tu cuerpo me nombra, comienzo a sudar Cuando te mueves en tonjas Se borran las formas Bailando quizomba Me quiero quedar Tú y yo aquí entre las sombras Bailando quizomba Tu cuerpo me nombra, comienzo a sudar Te mueves en tonjas Se borran las formas Bailando quizomba Me quiero quedar Me quiero quedar Me quiero quedar Me quiero quedar Bailando quizomba Me quiero quedar Bailando quizomba Bailando quizomba Bailando quizomba Contigo me quiero quedar Bailando quizing a Bailando, mon diego Bailando quizomba Bailando quizomba